Amigos, bienvenidos a Estilocracia. Y recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Querido estilócrata, seguramente alguna vez has estado intrigado por lo que hace que un hombre sea atractivo para los demás. Además, sabemos, por ejemplo, que la buena apariencia física, el encanto e incluso la riqueza son algunas de las características importantes para ser atractivos a los hombres. Sin embargo, más allá de estos factores, pregúntate, ¿qué más hace a los hombres atractivos? En realidad, no es tan complicado, ya que la forma en la que un hombre se comporta con los demás es un factor importante. Se ha demostrado que el efecto de la conducta no verbal de los hombres influye en sus niveles de atractivo. Estas son muy buenas noticias. Quiere decir que puedes ser más atractivo, independientemente de qué tan agraciado seas. Esto no es solo nuestra opinión. Está comprobado empíricamente. Un estudio mostró que aquellos que lograron establecer contacto con mujeres habían mostrado comportamientos no verbales diferente al resto de las personas que no lo habían conseguido en periodos específicos previos a esto. Está de más decir que la confianza se ve atractiva en los hombres. Eso ya lo deberías saber si has visto este canal. Pero hay otros rasgos que también te hacen atractivo de manera inmediata, aunque seas feo. Estamos seguros que muchas de estas técnicas las desconoces. Así que quédate a ver este video. Por supuesto, no podemos dejar de recomendarte nuestra página, Estilocracia.com, donde encontrarás más sobre este y otros temas interesantes para los hombres. Ahora sí, comenzamos. 1. No escondas tus defectos. Nadie es perfecto. Todo mundo lo sabe. Y por lo mismo, alguien que pretende serlo solo es una persona ridícula. Por esta razón, mostrarte tal cual eres, que las personas se sientan atraídas hacia ti. Además, si conocemos y aceptamos nuestros puntos débiles y nuestros defectos como parte de nosotros, nadie podrá hacernos daño a través de ellos, puesto que los tendremos interiorizados y nos harán más fuertes. Recuérdalo. Nadie está libre de defectos. Ser capaz de ver nuestros propios defectos y aceptarlos nos ayudará no solo a respetar los de los demás, sino además a evitar que los puedan usar en nuestra compra. 2. Diferentes tipos de música. La melomanía es percibida como un sinónimo de prestigio, conocimiento y sabiduría. Las personas melómanas tienen vastos conocimientos que se relacionan con la música, pero de algún modo, también los hace excelentes psicólogos y suelen tener buenas intuiciones sobre cómo piensan los demás. Además, a mucha gente no le gusta leer, pero casi a todo mundo le gusta la música, por lo que saber de música siempre te dará un tema de conversación y esto, por supuesto, hace a una persona atractiva. Solo imagina un escenario donde estás con una chica y le enseñas un tipo de música que jamás había escuchado antes. Si tienes la buena suerte de que le fascine, te ganarás muchos puntos. Esto, sin duda, hará que ella se sienta atraída a ti como un imán. 3. No seas arrogante. 4. Se llama arrogante a una persona que carece de humildad, o que se siente o se cree superior a los demás. Es un adjetivo usado para expresar una característica negativa o un defecto de la personalidad de un individuo. De la misma manera, ser arrogante significa ser altivo, altanero, jactancioso, prepotente, engreído. Es arrogante quien cree ser un experto en todos los temas y que, en consecuencia, no tiene interés en escuchar otras opiniones. Una persona que incluso llega a despreciar y ofender a las otras personas. Es por esta razón que debes evitar ser ese tipo de hombre, ya que solo lograrás alejar a las personas en lugar de atraerlas. 4. Mostrar tu lado izquierdo. No es una metáfora. Se escucha extraño, pero te explicamos. El hemisferio derecho, según las investigaciones, está más involucrado con el procesamiento de las emociones en comparación con el otro, lo que lleva a una mayor expresión emocional experimentada en el lado izquierdo del rostro. Y no hablamos por hablar. Un estudio demostró que al posar para un retrato o para una fotografía, tanto los hombres y las mujeres han preferido posar mostrando el lado izquierdo de su cara. Una explicación rápida para este hecho es que los seres humanos saben de manera instintiva que su lado izquierdo expresa mejor las emociones que sienten. Así que ahora ya sabes esto. Haz la prueba y trata de mostrar tu lado izquierdo lo más que puedas. 5. Elogiar a los demás Llegar a una oficina con una sonrisa puesta, dándolos buenos días, decirle a tu chica lo guapa que está antes de salir de casa, dar las gracias por las pequeñas cosas que hacen los demás por ti, puede marcar la diferencia entre destacar en tu entorno y verte realmente atractivo o ser uno más del montón. Mucha gente piensa que elogiar a alguien es decirle cosas bonitas de su físico cuando no es del todo cierto. Elogiar es dejar a alguien saber que te has dado cuenta de alguna característica especial en ella. Esto puede ser algo físico, dar las gracias, hacer énfasis en el buen trabajo de alguien. Cuando muestras una actitud positiva hacia los demás, no solo haces sentir bien a quien lo recibe, sino que te sientes bien contigo mismo. Da sensación de estar de buen humor, de ser una persona observadora, simpática y cariñosa. Por supuesto que una persona así es atractiva de una manera obvia. Amigo estilócrata, dinos qué te pareció esta información. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y no olvides darle clic a la campanita para que sepas cuando subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima.